En este momento, el total de fallecidos 31, uno más que los reportados en horas de la mañana, de ellos 17 masculinos y 14 femeninos. Como bien se había informado, se incluye en esta cifra cuatro menores de edad y un fallecido de nacionalidad española. El nombre de la persona fallecida que fue recuperado su cuerpo en horas de la tarde de hoy y trasladado de manera inmediata al Instituto de Medicina Legal, Juan Fraginal Martín, de 30 años de edad, de La Habana. En el día de hoy, se efectuaron 13 altas médicas, 13 pacientes regresaron de alta médica con su familia y hasta el momento, el número total de alta desde el inicio de la hospitalización de estos pacientes es de 30 personas. Los pacientes hospitalizados descienden a 24, entre ellos 19 adultos y 5 niños. Entre los adultos se mantienen 4 pacientes reportados de crítico, 5 pacientes reportados de grave y 10 pacientes de cuidado. Entre los 5 niños, 3 continúan con reporte de crítico, 1 con reporte de grave y 1 niño con reporte de cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!